I need the music to give me some more ¿Escuchaste la hueá que te graban de aquí? Pues listo, ya viste el setlist completo con todo el otro disco Pero el último disco es particularmente bueno, diría yo Particularmente Me gustó, a ver, falta más, escúchame, está bueno La hueá, el último es un cubo más pesado Los antiguos son más Más pichulitas Más pobre de la hueá ¿Más? Vale ¡Gracias! 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 ¡Gracias!